Fiscalía imputará a María Isabel Urrutia, ex min deporte, por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos. Según la Fiscalía, la ex ministra ordenó terminar de manera anticipada 106 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, después de que el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia. La Fiscalía General confirmó que imputará a las ministras del Deporte María Isabel Urrutia por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, por la celebración de 106 contratos de prestación de servicios después de que el presidente le pidió la renuncia a finales de febrero. El ente investigador informó que presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia e imputación de cargo contra la medallista olímpica y detalló que la señalará como posible responsable de varias conductas delictivas en el trámite y celebración de más de 100 contratos. De acuerdo con los elementos de prueba, luego que el presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia, la noche del 28 de febrero del año en curso, la ex funcionaria ordenó dar por terminados, de manera selectiva y subjetiva, 106 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses, detalló la Fiscalía. Sobre los hechos por los que imputarán a Urrutia se explicó que en estas actas de terminación anticipada de cada contratista se señaló que ponía fin al compromiso laboral por motivos personales, justo después de que Urrutia le pidieron la renuncia. No obstante, por instrucción del entonces saliente ministro del Deporte, en tan solo cuatro días fueron contratados de nuevo, pero esta vez por un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023. En la investigación se estableció que los contratos fueron celebrados nuevamente en aparente desconocimiento de las normas de contratación pública. Se lee en el comunicado de la Fiscalía. Además, el ente investigador precisó que este caso está en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y no se solicitará la imposición de medidas de aseguramiento contra las ministras del Deporte del Gobierno de Gustavo Petro.